Vamos a dar curso a la tercera sesión del Coloquio de Precursores de la Atención Social en México. Hoy nos acompaña una muy distinguida académica del Instituto Nacional de Antropología de Historia. Y además, yo quiero decirles que yo la conozco, la he seguido a través de su obra escrita. Me complace mucho poder presentarla hoy en día aquí en nuestra escuela. Me parece que es la figura idónea para concluir este coloquio que iniciamos en abril con la participación de la doctora Julia Chávez, en donde hicimos una panorámica de las condiciones en que se encontraba la mujer en finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Después yo me permití compartirles con ustedes algunos de los proyectos y los resultados de los mismos de la obra de San Pablo Alvarado en Yucatán. Y hoy pues cerramos este coloquio con la participación de una experta en la conquista de derechos principalmente políticos de las mujeres en nuestro país. Por tanto, me complace muchísimo presentar a ustedes a la doctora Enriqueta Unión Pablos, una especialista que es en temas femeniles y en feminismo, en su del feminismo, concretamente en la conquista de los derechos políticos. La doctora Enriqueta Unión Pablos es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, donde impulsó la licenciatura, la maestría y el doctorado en Historia. La tesis con la que obtuvo el grado como doctora en Historia, pues es nada menos que el otorgamiento del sufragio femenino en México. ¿Se oyen lo correcto? Es autora de una importante obra, entre las que destacan, por ejemplo, el capítulo Tres momentos claves del momento sufragista en México, 1917 a 1953, publicado en el libro La Revolución de las Mujeres en México, por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, en 2014. Asimismo, destaca, voy a mencionar no su obra completa, sino las obras que están relacionadas con el tema que hoy habrá de compartirnos la doctora. Los movimientos de las mujeres en pro del sufragio en México, 1917 a 1953, publicado en Sotavento, revista de Historia, Sociedad y Cultura, creo que es de la Universidad de Veracruz, Andrés. Y asimismo es autora de los libros Varias Voces con la Historia, Mujeres Españolas Exiliadas en México, publicado por el Conaculta en 2011, y un libro coeditado por Plaza y Valdés con la Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia en 2002, con un nombre y un título verdaderamente muy llamativo. Por fin ya podemos elegir y ser electas, se titula esta obra. Y por último, con relación a los temas que hoy abordaremos, es coautora de un referente obligado para quienes estén interesados en estos temas, el álbum de la mujer, antología ilustrada de las mexicanas, publicado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1999. Sin más, esperámoslo, me complace presentar a ustedes a la doctora Enriqueta Tuñón Pablos, que hoy es la doctora. Buenos días a todos. Agradezco muchísimo la invitación del doctor Alvarado para tomar parte en este ciclo, que me parece muy interesante. Yo voy a hablar de lo que yo conozco más, que es la lucha de las mujeres en pro de obtener el derecho al sufragio. Y en esta lucha de las mujeres, un papel primordial tuvo Salvador Alvarado, porque fue de las primeras personas que se ocupó en un momento dado de mejorar o intentar mejorar la situación social, económica y política de las mujeres a principios del siglo XX. El movimiento feminista mexicano surge a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando un grupo de mujeres comienzan a redactar algunas revistas especialmente dedicadas a mujeres. Por ejemplo, las hijas del Anáhuac, era una, las violetas del Anáhuac, era otra, el álbum de la mujer y otras más. En 1904 surge una revista muy importante que se llamó La Mujer Mexicana. Y esta revista se interesaba por dar a conocer la importancia que tenía que las mujeres obtuvieran la misma educación que los hombres. En realidad esta revista todavía no hablaba de derechos políticos, hablaba de la importancia de la educación, que entre paréntesis yo les podría decir que estoy de acuerdo con esta revista. Si no educamos a las personas para que tengan un criterio y poder votar, pues estamos en un grave peligro. Y hoy en día, en estos momentos de nuestra historia, nos encontramos en un dilema así, que espero que tenga mucho éxito nuestras próximas elecciones y que todo salga como todos deseamos, ¿no? Porque yo creo que estamos todos, o por lo menos yo, estoy un poco asustada. Ya tengo una edad en que todo me asusta. Todo me asusta, pero... Pero tengo ganas. Los dos peinamos ganas. Ustedes seguramente no tanto como nosotros, pero eso es lo lógico. Bueno. Entonces, esta primera gran revista de la mujer mexicana, en realidad lo que quería era educar a las mujeres. Consideraba que eso era lo más importante. Pero también, en segundo lugar, quería equiparar el racero con el que se medía la moralidad entre hombres y mujeres. Porque ese racero no era el mismo. En esa época estaba en vigencia el Código Civil de 1884, que era un código de lo más desigual. Las mujeres tenían que obedecer por completo a su marido. Las mujeres no podían ni siquiera administrar sus bienes. Era algo realmente increíble. Estamos en 1900 y pico y todavía estaba en vigor este código de 1884. En 1910, con el estallamiento de la Revolución Mexicana, las mujeres dan un gran salto y empiezan a participar activamente en el movimiento revolucionario. En este sentido, yo les recomendaría muchísimo un libro de Marta Rocha, que es sobre el papel de las mujeres en la Revolución. Y ella divide este papel de las mujeres revolucionarias en cuatro partes, cuatro ejes. Unas son las mujeres que ella llama soldaderas, o sea, las que fueron a la guerra. Otras son las mujeres propagandistas, que eran las que se dedicaban a hacer propaganda del movimiento. Y hay unas historias realmente emocionantes sobre lo que hacían estas mujeres, que no solamente eran propagandistas, sino también espías. Llevaban papeles secretos debajo de sus enaguas y cosas así realmente interesantes. Otras son las mujeres enfermeras y otras son las feministas. Entonces, estos cuatro grupos de mujeres participaron activamente en el movimiento revolucionario. Se dice que las mujeres participaron en el movimiento revolucionario nada más para acompañar a sus parejas, pero en realidad no es así. Las mujeres, tanto como los hombres, tenían la esperanza de que cuando terminara la lucha, su situación iba a cambiar, su situación iba a mejorar. Sin embargo, refiriéndome exclusivamente a derechos políticos, nos encontramos con que en 1916, a la hora de redactar la constitución que iba a regir el país, los legisladores ni siquiera discutieron la posibilidad de otorgar a la mujer los mismos derechos políticos que a los hombres. A la hora de redactar el artículo 34, que hablaba de los derechos electorales, simple y llanamente lo redactaron en masculino. Son ciudadanos de la República todos aquellos que teniendo más de 18 años y son casados, y 21 si no lo son, y tienen una forma honesta de vivir, tal. Más o menos algo así dicen. Son ciudadanos, o sea, ni siquiera, o sea, fue redactado en masculino. Las mujeres no fueron tomadas en cuenta. Bien, pero un poquito antes de que se celebraran las reuniones del Congreso Constituyente para redactar la constitución del 17, que es la que nos rige todavía hoy en día, aparece un personaje muy importante en el sureste de la República, que es Salvador Alvarado, y del que ustedes pues ya deben saber muchísimo más de lo que yo soy, de lo que yo sé, después de haber escuchado a los ponentes anteriores. Pero bueno, yo les puedo decir que Salvador Alvarado, en 1915, fue nombrado gobernador militar en Yucatán y siempre fue una persona de fama, con fama de incorruptible. Solo les cuento que en los primeros tres años de su mandato, le regresó al gobierno federal 30 millones de pesos que había obtenido tanto por aduanas como por impuestos. ¿Ustedes se imaginan lo que era en esta época 30 millones de pesos? ¿Ustedes se imaginan qué acto tan increíble de honestidad por lo que estamos peleando hoy en día tanto, por la honestidad de nuestros políticos? Entonces, estas son las personas que tenemos que recuperar. El conocimiento de estos personajes tan maravillosos de nuestra historia de México son los que tenemos que recuperar, para empezar a sentirnos orgullosos de lo que somos. Los políticos actuales nos hacen sentir como un pueblo horroroso, un pueblo horrible, que todos somos corruptos, que todos somos no sé qué. Y por eso es tan importante eventos como este, en donde se rescate la personalidad de estos personajes, que hubo muchísimos a lo largo de la historia de México. Muchísimas personas que hay que rescatar, y que sería súper interesante hacer un coloquio de todos estos personajes maravillosos de la historia de México, y que invitaran a especialistas. ¿No? ¿Cómo no? Bueno, entonces, Salvador Alvarado era una persona que quería, pues, mejorar la situación de los yucatecos, pero en especial se interesaba por mejorar la situación de la mujer. Para él era fundamental que ellas pudieran sostenerse a sí mismas, para de esta manera fueran consideradas, igual que los hombres, porque en realidad el problema, como repito, era problema de educación, más de obtener derechos políticos. Si no tenemos educación, no podemos aprovechar nada de lo que las leyes nos ven. Entonces, ella, él, redactó varios decretos para mejorar la situación de las mujeres. Por ejemplo, hubo uno en contra de la explotación de las trabajadoras domésticas. Les puso un salario mínimo, les puso el número de horas máximo que debían de trabajar. Estamos en 1915. Hace más de 100 años. ¿Y cómo siguen las trabajadoras domésticas? Explotadas en nuestro país. Totalmente explotadas. Otra cosa que hizo Salvador Alvarado fue animar a las mujeres a que tuvieran otro tipo de trabajo, porque las mujeres de la clase media en aquella época trabajaban de costureras, de maestras, de enfermeras, pero él las animaba para que trabajaran en otro tipo de cosa, que trabajaran en oficinas, que fueran secretarias, que fueran contadoras, que entraran al mundo laboral, que estaba restringido a los hombres. Otra de las cosas importantes que hizo Salvador Alvarado fue promulgar una ley que se llamó la ley feminista y que permitió a través de esta ley, entre otras cosas, que las mujeres en Yucatán pudieran salir de la casa paterna a los 21 años, igual que salían los hombres. ¿No? Hasta los 30 se podía hacer. Hasta los... ¿Y él? ¿A los 20? Él quería a los 21, exacto, porque en aquella época hasta los 30. Los hombres sí podían, pero las mujeres no. Pues yo pensaría que seguimos casi las mismas. Bueno, no, no es cierto eso, sino en eso sí se ha avanzado mucho. Bueno, y entre lo más importante de Salvador Alvarado fue la organización de los dos congresos feministas que se llevaron a cabo en 1916, ¿no? Fue el primero en enero y el segundo en octubre, me parece. Esta celebración de estos congresos fue muy importante. Es más conocido el primero. El primero... Al primero asistieron 700 mujeres, principalmente profesoras. Él les dio todas las facilidades a las profesoras de Yucatán para que los días que durara el Congreso no fueran a trabajar. Se les dieran esos días libres y con pago. Y también subvencionó el transporte de personas que venían de otro lado. Ustedes saben lo que es juntar 700 mujeres en aquella época participando en el Congreso. Realmente eran muchas mujeres en ese momento, ¿no? Entonces, en este Congreso se discutieron cosas que frenaban la evolución de la mujer. Por ejemplo, se trató de desfanatizar a la mujer a través de darles una educación laica e igualitaria. Sin embargo, el Congreso poco a poco se fue... Eran tantas las demandas que había para mejorar la situación de las mujeres que el Congreso se fue concretando en una petición. ¿Saben cuál es? El sufragio El sufragio El sufragio para las mujeres ¿Por qué el sufragio para las mujeres? Era una demanda más concreta y era una demanda que aglutinaba a todas las mujeres a las mujeres educadas a las mujeres que no eran educadas me refiero a educación formal por supuesto, ¿no? Entonces se empezó a hablar de que las mujeres debían de tener derechos políticos pero para tener derechos políticos el primero que se tenía que alcanzar era el derecho al voto eso es lo primero si no hay derecho a votar y a ser votadas para puestos de elección popular pues no hay nosotros no valen la pena este congreso feminista bueno mejor dicho estos dos congresos feministas fueron importantísimos porque son el antecedente de las luchas feministas que se dieron en los años posteriores ¿por qué? porque los congresos que se realizaron tanto en los años 20 como en los años 30 se basaron en lo que se había discutido en este primer congreso feminista de 1915 que había organizado Salvador Alvarado entre 1920 y 1935 en la Ciudad de México se realizaron algunos congresos que hicieron que los grupos femeninos se agruparan alrededor de dos posiciones una posición estuvo dirigida por dos maestras comunistas que crearon el Consejo Feminista Mexical estas mujeres fueron Refugio García conocida más como Cuca García y Elena Torres ellas aglutinaban a los grupos de mujeres que levantaban demandas propias pero a la vez demandas de clase es decir estas mujeres pretendían mejorar la situación del pueblo en general había por otro lado otro grupo estamos hablando de los 20 y principios de los 30 que se llamaba Unión de Mujeres Americanas y este grupo estaba formado por mujeres que reivindicaban especialmente problemas problemática de mujeres nada más ellas no se metían en ninguna cuestión de tipo social con los años surgieron diferencias entre estos dos tipos de grupos porque en esencia esos dos grupos estaban estaban peleando ambos por las mujeres pero de diferente forma en los años 30 la situación va a cambiar a mediados de la década llega a la presidencia Lázaro Cárdenas y aquí las organizaciones de mujeres se van a reunir alrededor alrededor de un grupo que va a adquirir una enorme importancia y va a ser el Frente Único Pro Derechos de la Mujer este Frente se creó en 1934 y logró aglutinar a todo tipo de mujeres campesinas profesionistas maestras enfermeras sindicalistas trabajadoras domésticas todo todo tipo de mujeres ¿cómo es que logró el Frente aglutinar a todo este tipo de mujeres? gracias a que su demanda se concentró una vez más en el sufragio femenino el 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 Frente peleó por el derecho al sufragio como se solía pelear en aquella época haciendo manifestaciones haciendo huelgas de hambre organizando mítines llegaron a amenazar con quemar el Palacio Nacional siendo presidente Cárdenas iniciaron también una huelga de hambre en frente de la casa del presidente y ante esta presión en 1937 Cárdenas envió una iniciativa de ley al Congreso para modificar el artículo 34 que se acuerdan que les había comentado que había sido redactado del masculino entonces esta iniciativa pretendía que también las mujeres tuvieran el derecho al voto pero para para esta iniciativa Cárdenas se basaba en el principio de que las mujeres y los hombres eran iguales o sea las mujeres habían peleado en la revolución igual que los hombres las mujeres en esta época trabajaban igual que los hombres tenían un un una participación en la vida pública pareja más o menos a la de los hombres entonces basado en este principio de igualdad fue que Cárdenas envía la iniciativa para para reformar el artículo 34 bueno pues entonces ante esto pues las mujeres estaban encantadas estaban felices ahora si ya nos van a dar el voto si el presidente está mandando la iniciativa al congreso todavía hoy en día las iniciativas presidenciales casi siempre las pasan no puedo no puedo abstenerme del presidente entonces pues estaba todo listo solamente faltaba que se publicara en el diario oficial porque esta iniciativa se pasó a la cámara de diputados a la cámara de senadores a las legislaturas de los estados todo estaba prácticamente por darse pero algo sucedió que pues pues no siempre no Cárdenas no dio el último paso no lo mandó al diario oficial ¿qué habrá pasado? ¿por qué Cárdenas no se habrá atrevido a terminar a terminar este trámite? hay una serie de suposiciones una de ellas es que en 1933 en España un gobierno liberal había dado el voto a las mujeres y el voto de las mujeres había inclinado la balanza a favor de los conservadores entonces puede ser que Cárdenas viendo la experiencia española no se atreviera a dar el voto a las mujeres al respecto una de ellas nos relató tenían miedo de que si nos daban el voto a las mujeres íbamos a votar por monseñor Luis María Martínez que era el obispo de la época los hombres decían vienen las mujeres y nos van a hacer a un lado ya con la fuerza política de ellas pues nos van a pegar muy duro y ya no vamos a poder hacer de las muestras eso decía una de las integrantes del frente o sea era una mujer bastante beligerante el caso es que al final del gobierno cardenista nos vamos a encontrar con que el presidente algo le pasa al presidente que no se atreve a dar paso a la reforma constitucional del 34 y tampoco se atreve a nombrar como su sucesor que era algo frecuente en aquella época a Mújica que era la persona que seguiría con la política que él había llevado a cabo durante seis años yo me acuerdo que entrevisté a doña Amalia Solorza la esposa de Cárdenas y ella me comentó que según que eran demasiados los cambios que había hecho Cárdenas y quizá al final no se atrevió a hacer más una vez más eso es lo que nos está pasando ahorita tenemos al candidato del cambio y tenemos a los que van a continuar con lo mismo ¿nos vamos a atrever al cambio? es una pregunta que yo lanzo es que es muy importante es que estamos en un momento yo siento que estamos en un momento similar bueno guardando las distancias pero bueno de esta manera al final del gobierno de Cárdenas las mujeres en México se quedaron sin el derecho al voto y en eso ya llegan los años cuarentas en los años cuarentas después de Cárdenas sube a la presidencia Manuel Ávila Camacho que se le llama el candidato de la concordia o algo así que era una persona mucho más tibia por llamarlo de alguna manera que Cárdenas y entonces las mujeres en esta época cambiaron su forma de solicitar el derecho al voto en lugar de hacer manifestaciones huelgas de hambre mítines como habían hecho las mujeres en la época de Cárdenas ahora las mujeres se reunieron se reunían para solicitar al presidente de la república Ávila Camacho que les otorgara y subrayo otorgara el derecho al voto ya no era una exigencia de las mujeres era una dádiva que le pedían al presidente de la república además el grupo que en los años 40 va a destacar en la lucha por el derecho al voto no va a ser el mismo de los años 30 en los años 30 había sido la frente único pro derechos de la mujer que era beligerante ahora van a ser grupos más cercanos a lo que se llama la unión panamericana que era un grupo de mujeres de clase media en clase media alta que peleaban sí por los derechos de las mujeres pero sin cambiar su lugar en la sociedad o sea ellas querían el derecho al voto pero seguían aceptando que el lugar de las mujeres en la sociedad era el de madres y esposas en esta época comienza a destacar una mujer que después va a tener un papel primordial en México en el México de los años 50 que es Samania Castillo Ledómino y de ella vamos a hablar un poco más adelante cuando hablemos de cómo se obtiene el derecho al voto en México a mediados de 1940 sube a la presidencia Miguel Alemán Miguel Alemán era una persona que quería modernizar nuestro país quería hacer que este país entrara al concierto de las naciones modernas solo que nos faltaba algo importantísimo para poder entrar al concierto de las de las naciones modernas y era el derecho al voto femenino no era posible podernos equiparar con otros países si las mujeres no tenían ni siquiera el derecho a votar que va implícito ser votada también para puestos de elección popular entonces Miguel Alemán pues se daba cuenta que tenía que dar el derecho al voto pero le daba miedito le daba miedo y entonces decidió otorgar a las mujeres el derecho al voto a nivel municipal entonces a nivel municipal era como según él era como gobernar una casa grande y les pedía cuando les propuso darles el derecho al voto a nivel municipal reformando el artículo 113 constitucional les pedía como una especie de garantía para asegurar la reproducción de la familia que no dejaran de ser en el hogar y cito la madre incomparable la esposa abnegada y hacendosa la hermana leal y la hija recatada o sea el papel social de la mujer no se cambia pero si van a poder votar y ser votadas para puestos de elección popular ahorita nos parece una tontería y nos parece muy tibio pero en realidad fue un primer paso muy importante las mujeres a partir de este momento comenzaron a tomar parte de una manera más activa en la vida del país por ejemplo hubo dos mujeres que ocuparon cargo de delegadas o sea sería como las delegaciones políticas de ahora que creo que ya no van a ser delegaciones políticas ¿verdad? las alcaldías o sea como si ocuparan dos alcaldías de ahora una en Lipa Alta Aurora Fernández y otra Guadalupe Ramírez en Xochimilco bueno algo era algo ¿no? ya era un primer paso que considero que fue importante en estos meses también hubo nombramientos para mujeres por ejemplo María Lavalle Urbina fue nombrada magistrada del Tribunal Superior Dolores Edwán ministra del Tribunal Fiscal de la Federación Elvira Vargas jefe de redacción del periódico El Nacional es decir ya empiezan a darle a las mujeres algunos cargos de relativa importancia a lo largo del sexenio alemanista nos encontramos con dos posiciones diferentes respecto siempre respecto al sufragio femenino una las mujeres que le agradecían encarecidamente a Miguel Alemán que les hubiera dado el derecho al voto municipal y las otras las que querían y seguían pidiendo el voto a nivel federal la mujer que más peleó que fue más persistente en esta lucha fue una señora una doctora que se llamaba Esther Chapa y esta señora cada vez que se iniciaba las sesiones de las cámaras enviaba una carta a los diputados solicitando que se les otorgara el derecho al voto a nivel federal esa carta la hizo durante 22 años 22 años estuvo realizando esta labor Esther Chapa persistente como ustedes pueden ver al principio esa carta la firmaban muchísimas mujeres ya después de 22 años creo que la última carta la firmó Esther Chapa y Adelina Sendera nada más dos porque ya ya la situación era diferente era una época de conservadurismo era una época que ya estaban desanimadas las mujeres y vamos a ver qué pasa en los 50's que es cuando obtenemos por fin el derecho al voto a finales de 1952 a principios de los años 50's las mujeres comenzaron a darse cuenta que para poder pedir una vez más el derecho al voto tenían que aglutinarse alrededor de un solo grupo como el de los 30's como el Frente Único Pro Derechos de la Mujer entonces se necesitaba una persona que tuviera un carisma especial para poderlas juntar y esa persona era una señora Amalia Castillo Ledón era una señora perteneciente a un nivel socioeconómico alto era esposa de un historiador famoso de la época y era una mujer muy guapa una mujer muy elegante una mujer tal tal una mujer que como decía su hija les voy a decir lo que decía su hija mi mamá era una mujer tan bella mi mamá decía el hombre más fuerte no es el que tiene fuerza física sino el que tiene todos los atributos de hombría y la mujer más fuerte tiene que tener todos los atributos de feminidad mi mamá se disparaba de aquel grupo de mujeres feministas porque ella andaba muy guapa muy arreglada cuando ella estuvo en las Naciones Unidas que fui la primera vez con ella tenía un alterón de papeles que revisar en una noche y entre ellos tenía metidos modelos de vestidos y propaganda de perfumes era de una feminidad lindísima eso dice su hija es decir ustedes se pueden dar cuenta del tipo de gente que era ella tenía cargos a nivel internacional ella fue nombrada presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres que era un organismo que tenía la sede en Washington y que se encargaba de procurar obtener derechos femeninos pero no a nivel de manifestaciones y de huelgas de hambre y no a nivel de hablar con los presidentes de los diferentes países de América Latina para que otorgaran a las mujeres los derechos políticos era la nueva manera de luchar por la obtención del voto entonces llegamos a 1952 en que el candidato a la presidencia es Adolfo Luis Cortines en este momento nos encontramos con dos grupos de mujeres uno el que está encabezado por Amalia Castillo Ledón y el otro el que está encabezado por Margarita García Flores que son las mujeres priistas Margarita García Flores era la dirigente de la sección femenil del PRI el gobierno de Ruiz Cortines el gobierno de Ruiz Cortines subió Ruiz Cortines subió a la presidencia con un margen de éxito muy pequeño era un gobierno cuestionado en su legitimidad entonces él para para poder adquirir Adolfo prometió una serie de cosas que no se habían logrado en épocas anteriores entre ellas el derecho al voto femenino entonces que no perdamos de vista que al que le interesaba era al poder Adolfo Ruiz Cortines quería darle el voto a las mujeres y le pidí las priistas encabezadas por Margarita García Flores pues se prestan a hacer este movimiento entonces según la versión de Margarita García Flores cuando fue nombrado candidato Ruiz Cortines ella le pidió una cita para solicitarle que le otorgara a las mujeres el derecho al voto y les voy a leer lo que me contó Margarita García Flores sobre esta entrevista bueno la entrevista era para que Ruiz Cortines organizara una asamblea y en esa asamblea solicitar que les diera el voto y dice ella recuerdo como fue que conseguimos que se realizara la asamblea eran los primeros días del mes de marzo 1952 cuando lo vimos antes de entrar le dije a Lolita Eduardo que era una amiga de ella oye tú y ahora que le decimos y me dice pues si eres tan mujer fájate las enaguas y dile lo que me acabas de decir al entrar nos dijo el candidato a ver aquí estoy compañeritas me da mucho gusto poder saludarlas eso de compañeritas como ustedes pueden me darse cuenta es un poco despectivo como que compañeritas pero bueno me da mucho gusto poder saludarlas tenían algo que comunicarme algo que hablar conmigo y dice Margarita y le dije mire usted usted cree que es justo don Adolfo que las mujeres no tengamos derecho al sufragio universal nada más porque no nacimos con un sexo que no elegimos que comentario tan horroroso también de una mujer que se supone que era feminista y dice Margarita y que va cambiando la cara se puso muy serio y me dijo me están hablando ustedes de un asunto muy serio necesitamos volver a reunirnos porque esta entrevista no era para discutir un asunto tan importante entonces ya me envalentoné y le digo bueno le parece a usted que nos volviéramos a reunir pero que viéramos la fecha desde ahora dijo que sí que trajera la agenda a su secretario él tenía tiempo un mes después o sea el 6 de abril en la mañana porque luego tenía una comida y en la tarde una reunión con la IP o sea la iniciativa privada o sea los empresarios yo le dije bueno le podríamos decir a las compañeras de los estados que viniera una representación para que lo escucharan a usted y que usted las escuchara a ellas y dijo que sí pues a darle la organización no fue difícil fue pesada pero teníamos tanto entusiasmo y tantas ganas de que nos dieran el voto que trabajamos y todo salió bien en realidad esa esa asamblea la organizó el PRI el PRI trajo a las mujeres de los estados les prestó los camiones les les prestó el auditorio bueno el auditorio si me acuerdo bien donde fue creo que en una en el estadio de béisbol o algo así sillas para el evento es decir era una vez más el manipular a la gente pretender que las mujeres eran las que estaban solicitando el voto cuando el primer interesado era el sistema era el gobierno de ese momento eso es por un lado las PRI y por otro lado estaba Amaña Castillo Ledón que era la la presidenta como les dije antes de la Comisión Interamericana de Mujeres ella como tal se reúne con con Ruiz Cortines en abril en abril del 52 o sea más o menos al mismo tiempo que las PRI y le dice al presidente pues que ojalá que le diera el voto a las mujeres porque pues es muy incómodo el que otros países lo tengan y nosotros el presidente le pide que organice a las mujeres de México y le soliciten eso en una carta por un lado están las PRI y su asamblea y por el otro lado le pide a las otras una carta y entonces Amaña Castillo Ledón se da a la tarea de organizar a todas las mujeres de ese sector en un grupo que se llama la Alianza de Mujeres de México y se lanzan a toda la república a por firmas para entregárselas a Ruiz Cortines se dice que firmaron más de 50 mil mujeres 50 mil mujeres eran muchas en aquella época ¿eh? y de esa manera con estos dos frentes diferentes ¿verdad? pero estos dos a la vez el primero de diciembre de 1952 Adolfo Ruiz Cortines tomó protesta como presidente de México la bueno él dijo que iba a mandar la iniciativa al congreso para otorgar a las mujeres el derecho al voto lo hizo la iniciativa siguió su curso normal se fue a la cámara de diputados a la cámara de senadores a la legislatura de los estados todos la aprobaron y de esta manera en octubre de 1953 el diario oficial publicaba el que las mujeres tenían ya el derecho a votar y ser votadas a nivel federal al darles el derecho al sufragio el presidente daba respuesta de alguna manera a la inconformidad de las mujeres y al mismo tiempo no afectaba al sistema pues ellas seguían bajo el control político e ideológico del partido oficial el PRI además las dejaría circunscritas a actividades pertenecientes al ámbito doméstico ellas solucionarían los problemas habitacionales alimenticios recreativos y de salud ya que continuaba considerándolas como primeras responsables de la familia es decir era un ambiente conservador las mujeres iban a poder votar pero seguían siendo su papel primordial seguía siendo el de madre y esposa por otro lado a Ruiz Cortines le permitía ganar popularidad no solo entre las mujeres sino entre el pueblo en general ya que había prometido solucionar los asuntos no resueltos en regímenes anteriores y este era uno de ellos además de eso distraería de alguna manera la atención del pueblo sobre el encarecimiento del costo de la vida que se estaba registrando en esos momentos y mantendría la estabilidad del país resquebrajada después del violento sometimiento de los partidarios de Miguel Enríquez Guzmán Miguel Enríquez Guzmán era un opositor a Ruiz Cortines y durante la campaña fueron violentamente violentamente aplastados reprimidos sus partidarios la medida también contribuiría a otorgar la imagen progresista que se proponía tener el régimen dar la sensación que se iniciaba una nueva era para México a su vez era importante el hecho de entrar al concierto de las naciones modernas en la que las mujeres tenían ya los derechos políticos obviamente la presión internacional había influido para que el nuevo presidente se decidiera a darle el voto a las mujeres pero lo fundamental fue que al otorgar el derecho político a las mujeres atrajo un mayor número de votantes y de esta manera el gobierno creó una plataforma de apoyo para la consolidación del sistema y la legislación de su poder las mujeres agradecidas podían convertirse en incondicionales del régimen lo cual era importante porque en las elecciones del 52 la oposición había alcanzado un porcentaje alto en las elecciones fíjense fue tan importante el que las mujeres el que Luis Cortines le haya dado el voto a las mujeres que en las elecciones de 1952 las que ganó Luis Cortines él ganó él ganó él obtuvo el 74.32% de la votación y en las siguientes elecciones en 1958 cuando las mujeres votaron por primera vez para presidente que era Adolfo López Mateos él obtuvo el triunfo con el 90.56% del total de los votos o sea seguramente este este dato me parece que es muy importante y seguramente pesó para que Luis Cortines decidiera otorgar el derecho al voto con eso termino muchas gracias bien pues ha sido muy ilustrativo este recorrido que ha compartido con nosotros la doctora Enriqueta Tuñón me parece que hay aspectos que es muy importante destacar el primero es que pone en la reflexión este binomio ciudadanía educación y me parece que es muy importante resaltar que estas revistas que reivindicaban la educación como la condición a partir de la cual se podía tomar conciencia y por tanto participar en la lucha política pues tiene mucho que ver convergen mucho con el ideario de Salvador Alvarado y ahí me parece una reminiscencia muy fuerte de pensadores como Jacobo Rousseau recuerdan el contrato social libro primero Rousseau es muy claro dice textual el derecho que tengo a votar me impone el deber de instruirme y entonces esto me parece que está en la cabeza de quienes articulan estas revistas y a partir del cual se le da voz a las mujeres y que coincide mucho con este ideal que tenía Salvador Alvarado recordemos la acción anterior que resaltaba mucho esta idea de que a través de la educación es como podría constituirse la ciudadanía destaco también lo bien que nos plantea nuestra ponente esta relación entre derechos y el cumplimiento de la ley es cierto que es importante fortalecer la cultura de la legalidad pero también es cierto que en muchas ocasiones no basta el apego al cumplimiento de la ley sobre todo cuando hay leyes que legitiman la injusticia y la desigualdad legalmente la mujer era desigual al hombre estaba en una condición de inferioridad en términos de acceso a los derechos y eso finalmente es un motivo también para reflexionar sobre la viabilidad de la ley que debe responder justamente a condiciones de justicia y equidad y todo esto en el marco de una necesaria esperanza de gozar la plenitud de los derechos de un conglomerado muy importante cada vez más creciente de mujeres que choca con los intereses de una clase no solo una clase sino de un bloque multiclasista que ha triunfado en la revolución mexicana y paradójicamente los revolucionarios muchos de ellos que tienen expresión en las ideas que se discuten en el constituyente de 16-17 con relación a las mujeres pierden todo su carácter revolucionario predomina una visión terriblemente conservadora y tradicionalista a partir de la cual los revolucionarios se quedan únicas y exclusivamente en el ámbito de lo masculino y no como un derecho de las mujeres ahí es donde me parece también hay un punto de quiebre de una separación muy importante entre un personaje como Salvador Alvarado que es una voz aislada en un concierto donde predomina el pensamiento machista masculino y este hombre alzando la voz ahí aisladamente reivindicando los derechos de las mujeres ¿en qué momento perdimos eso? decía Gloria Villegas la doctora Villegas ¿en qué momento este país perdió esos figurones? que si a eso le atribuimos la convicción de construir una sociedad igualitaria y eso le agregamos esta virtud que ha señalado también muy bien la doctora Tuñón de la honestidad pues entonces tenemos un gran déficit de ciudadanía y de responsabilidad de nuestros ciudadanía en términos generales de la sociedad y por otro lado por relación a nuestros gobernantes pues tienen un gran déficit en términos de honestidad y de compromiso con esta sociedad y justamente este es el objetivo de un coloquio como este recuperar estas ideas ponerlas en circulación discutirlas porque ustedes la mayoría de ustedes van a tener su primera experiencia electoral en unos próximos 40 días entonces justamente la idea es que como ciudadanos se tenga una mayor cantidad de elementos de juicio como para poder emitir un voto lo más razonado posible sin educación no se aprovecha el derecho nos ha dicho la doctora Tuñón y a mí me parece que es uno de los elementos sustanciales en su participación destaco como último punto de lo que nos ha compartido la doctora Tuñón es este tránsito de lo que es la organización de una sociedad que exige que busca la conquista de los derechos a después como se va generando un proceso de desmovilización y manipulación a partir del cual lo que era una exigencia se convierte en una dádiva del poder una concesión del poder a partir de la cual se crean toda una serie de subordinaciones y de alianzas que se traducen en una multiplicación del voto justamente del voto femenino si eso agregamos que López Mateos no solo era un personaje un gran orador sino que era más un hombre guapo que gozaba de una gran admiración por parte de las mujeres y además era un hombre intrépido se le perdía a los guardaespaldas y manejaba su macerati solito entonces era toda una especie de presidente galán se le perdía también a los guardaespaldas porque tenía moríos nocturnos y también matupinos un personaje muy interesante lo que sí me parece importante señalar es que justamente si no se tiene conciencia si no se tiene la debida formación e información se puede incurrir justamente en ser presa fácil de la manipulación y se pierde justamente esta idea de que los derechos se conquistan y los derechos se ejercen de una manera consciente y sobre todo responsable por tanto yo les sugiero que abramos un espacio para escucharlos a ustedes para que le hagan algunas preguntas o consideraciones a la doctora Enriqueta Tullón aprovechemos que es una experta en este tema entonces bueno pues tienen ustedes la palabra pues a través de las tres sesiones de coloquio me permito decir que me voy con un extraordinario sabor de boca porque porque muchos muchas como nosotras aquí mayoría mujeres en esta escuela siempre vemos el pesimismo esa cara como bien usted lo dice de que todo en este gobierno a través de nuestro gobierno a través de nuestra historia ha sido horrores cosa que no es así ¿por qué? porque aquí vamos a ver cómo las mujeres a través de la historia van conquistando eso por lo que luchan porque si bien nos enfrentamos a una serie de avances y retrocesos como bien lo vimos también los hombres reconocen ese empoderamiento que pueden tener las mujeres esa fuerza y que como bien lo dice Lázaro Cárdenas decía hombres y mujeres son iguales porque las mujeres lucharon de la misma forma que los hombres durante la revolución ese miedo que no hay que tener que como bien me lo dijo la maestra Julia no hay que no hay que ver siempre la la lo negativo de todo esto hay que ver que si bien los cambios no son de la noche a la mañana porque si no no sirven y si así fueran que bueno pero como dice el profe la vida no es como yo quisiera entonces ¿cómo a través de estos años se conquista todo eso y llegamos a lo que tenemos hoy? decimos gracias a la universidad porque ahora en la universidad somos más del 50% mujeres estudiando cosa que hace unos 100 años no lo veíamos como bien ya lo dije me voy con un extraordinario sabor de boca con una extraordinaria reflexión y pues muchísimas gracias también destacar este papel de el general Salvador Alvarado que es quien dice las mujeres si pueden hacer esa yo creo en las mujeres y que muchas veces las mujeres a tener esta este fanaticia fanatización que es cuestión de cultura también este dice no, no puedo nosotros somos recatadas nosotros tenemos ese papel de esposa solo calladas entonces como usted bien lo dice quizá ahorita ya lo vemos muy burdo en la época que vivimos pero nuestras abuelitas lo vivieron muchas de nuestras madres todavía lo viven en casa entonces ver como también los hombres están preocupados por ese sector y bien como lo dice se ve aislado un hombre que dice las mujeres si pueden yo creo que las mujeres deben conquistar sus derechos también es importante hacer esa reflexión y como se va a hacer esta lucha entre hombres y mujeres por la igualdad y la conquista de los derechos y así generar un cambio en este país ¿alguien más? Cecilia bueno yo también como dice Rebeca no estoy agradecida por las tres sesiones que tuvimos son muy interesantes yo digo gracias al doctor Salvador Alvarado al general muchas gracias pienso que ojalá que hubiera más hombres que ocupan un puesto público con ganas de reivindicar a las mujeres que no solo nos utilicen gracias a las mujeres valientes aguerridas persistentes que en su momento me imagino que han de haber sido muy criticadas y yo les doy las gracias que lucharon por que yo ahora puedo gozar del voto y pues gracias también a la educación yo soy madre de familia y estoy aquí y digo no está peleada una cosa con la otra pero gracias a la educación que ahora estoy recibiendo veo la vida de diferente manera ahora sé que tengo un compromiso tengo una responsabilidad ahora veo las cosas como bien lo decía usted doctora la educación te va a abrir la mente te va a abrir te va a enseñar a que tienes que luchar por cosas por tus derechos esa parte me gustó mucho y pues muchas gracias a las mujeres que lucharon para que yo hoy goce todo lo que estoy gozando un último instante solamente me encanta bueno me encantaron las dos exposiciones pero tú dijiste una cosita que me hizo ruido y dice no pedir a los hombres que nos reivindiquen o sea no hay que pedirle a los hombres que reivindiquen nuestra situación somos nosotras las que tenemos que exigir que esa situación cambie ellos están en un lado y nosotros en otro no quiere decir que seamos enemigos ni muchísimo menos pero no pretender que el cambio de nuestras vidas venga por la gracia de un hombre de un hombre o de un presidente o de un gobernador o de un ex nada más eso todo lo demás me encantó y el tuyo participación había dado una mano varonil evidentemente nos encontramos frente a una figura de una ideología atemporal adelantada al menos un par de décadas a mi me gustaría conocer de donde surge en él este pensamiento cual fue su instrucción su educación no se si fue institucional tutorial autodidacta y su entorno familiar también porque yo no lo visualizo en un entorno familiar de aquella época tuvo que haber sido un un entorno muy diferente al que se acostumbraba entonces me gustaría que en algún momento más adelante se pudiera exponder más en este me parece súper interesante esa pregunta y esa inquietud efectivamente llama la atención un personaje de esta calidad moral y y y si nos preguntamos de cómo habrá salido este señor en el más de la época por supuesto pero usted es el el aprovecho para hacer un comercial está parte de lo que aquí se ha preguntado parte de las respuestas está en el último libro que hemos publicado aquí en la escuela garantías individuales y derechos sociales ahí hay un capítulo sobre Salvador Alvarado que tengo en suerte de haber elaborado y que un tanto toca esto que aquí se ha planteado rápidamente sólo un breve esbozo Alvarado es un personaje muy singular tiene un viene de una familia humilde es hijo de un hombre muy emprendedor Timoteo Alvarado una llarita de nacimiento y conoce a una familia en Sinaloa que va a ser muy importante en la vida tanto de la familia Alvarado como particularmente en la vida en términos personales va a conocer una familia que son los Garibaldi que tenían una herencia venían de diversas organizaciones anarquistas militantes en Italia venían huyendo justamente del proceso de unificación en Italia y arriban a Sinaloa ya Luz Garibaldi que va a ser la esposa del hermano menor de Salvador mantiene una relación desde infantes a través de Luz Garibaldi se va a hacer una biblioteca muy interesante se van a hacer sus primeras lecturas justamente las primeras traducciones de Rousseau el contrato social va a ser un libro de cabecera se va a formar con textos de la sociedad fabiana que plantea el advenimiento del socialismo de una manera gradual y no comulga del todo con el pensamiento de Marx este lo conoce de manera no de manera directa sino a través de otros autores y fundamentalmente en su vida van a hacer importancia algunos pensadores británicos fundamentalmente Samuel Schmiles que lo va a denominar el modelador de voluntades es decir es una doctrina que tiene que ver con el hombre que se hace a sí mismo y que tiene un impulso por cambiar la realidad decía Alvarado cuando no hay opciones hay que construirlas un hombre muy echado para adelante pero que tiene una profunda formación de izquierda después se va a vincular con el partido liberal y va a ser uno de los principales promotores del periódico Regeneración que es un documento un periódico muy importante en el cual se van a difundir justamente estas ideas de carácter anarquista esa es fundamentalmente la formación después tiene una formación autodidacta muy interesante va a conocer siendo joven Adolfo de la Huerta que va a tener una relación hasta su muerte él va a encabezar la famosa rebelión sin cabeza la rebelión de la Huerta con un compromiso que tiene con Adolfo de la Huerta se conocen siendo todavía adolescentes y aquí va a ser muy importante porque don Torcuato de la Huerta el papá de Adolfo de la Huerta va a tener gran estimación por el joven Salvador Alvarado y lo va a colocar en una farmacia del doctor Luis G. Dávila y ahí va se va a aficionar por la química y por las ciencias naturales él no le da todavía en ese momento si bien tiene una formación autodidacta en términos en temas filosóficos no le da todavía esta espinita de participar activamente en la lucha política él más bien está abocado a las la farmacopea está revisando cómo construir medicamentos o sea tiene una formación boticaria muy importante pero es autodidacta hay algunos biógrafos que equivocan la biografía y señalan que se formó en la carrera de farmacia en la Universidad Nicolaita yo he estado en la Nicolaita y no aparece por ningún lado registro alguno de que se haya matriculado en la Universidad Nicolaita ni de su estancia en Michoacán es fundamentalmente autodidacta pero después viene ya una parte muy fuerte un proceso de radicalización cuando se instalan en Cananea y tiene contactos con personajes como Manuel M. Diegues que van a ser los que van a organizar las huelgas mineras en Cananea entonces eso va a cambiar su vida el hijo Cabral Manuel M. Diegues van a ser sus contemporáneos y van a organizar una primera sublevación en junio de 1910 previo al llamado de Francisco Madero que es para el 20 de noviembre ellos ya habían planteado una insurrección la toma del cuartel militar en Cananea pero es descubierta la sublevación son perseguidos y él tiene que ubicarse en Arizona y desde allá acude al llamado de Madero entonces más o menos esa es esta etapa pero parte de esto se detalla justamente en este libro no sé si eso responda en términos generales ¿alguna participación adicional? ¿no? bueno pues si no es el caso solo me resta agradecer de manera muy muy encarecida a la doctora Enriqueta Tuñón Pablo y a nombre de la maestra Leticia Cano nuestra directora de la escuela quiero hacer la entrega de la constancia de nuestro reconocimiento así mismo quiero entregarle un presente un presente un presente y un moralito para hacer muchas gracias a todos por su atención gracias muy agradable estar con ustedes muchas gracias muchas gracias y bueno pues nos vemos ¿sí va a haber clase el jueves o no profesor? si no no eso el martes no y para dar una muestra más de que somos demasiado conservadores y tradicionalistas en esta laica universidad no hay clases de manera oficial es día periodo entonces nos veremos hasta el martes pero el 17 porque ve que algunos sigan los van a decir no yo aquí estaré el 17 yo sí sí aquí los vemos que nos vemos y